La ocupación hotelera en Algeciras se mantuvo en la primera quincena del mes de julio en 78,82%, una cifra inferior a la del mismo periodo del año pasado. Así, los registros que maneja la patronal del sector de la hostelería en Cádiz, ORECA, sitúa a Algeciras un punto por debajo de tarifa que alcanzó en julio una ocupación del 79,27%, y por encima de otro municipio del campo de Gibraltar, como es la línea de la Concepción, donde el dato alcanza el 75,36%. En cualquier caso, se sitúa en torno a la media provincial, que está en el 84,1%. Para la segunda quincena de agosto, ORECA prevé en Algeciras un 76,36% de plazas hoteleras ocupadas en función de las reservas, aunque en 2022 la ocupación real superó el 86%. En lo que respecta a la previsión, para el mes de septiembre, la patronal espera un 70,51%, 10 puntos más que la ocupación real de ese mes en 2022, cuando se alcanzó el 61,1%. Un dato positivo para el sector turístico del municipio.